Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo el balance con mi resumen lector de la primera mitad de año. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy os traigo el Book Tag con el balance de la primera mitad del año. Ya ha pasado medio año y os tengo que decir que no estoy nada contenta con el resumen lector de la primera mitad del año. A ver, he leído buenos libros, he leído cosas buenas, pero esto está muy lejos de estar lo bien que estaba el año pasado. El año pasado a estas alturas había leído ya libros muy 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 buenos, es verdad que todavía quedan seis meses, pero este año estoy un poco ahí que no termino de ubicarme. Sobre todo mediados de mayo ha sido muy raro, muy 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 raro, principios de junio, no sé. Porque estoy ahí como un poco en tierra de nadie, no sabría deciros muy bien, pero llevo ya como un mes, empiezo un libro, lo dejo, tengo 17.000 libros empezados, que no es lo normal, y la verdad es que no estoy nada concentrada, ni estoy aprovechando, estos últimos dos meses no he aprovechado nada nada para leer. Así que nada, bueno, lo que hay es lo que hay, hay libros que me han gustado mucho, hay libros que me han decepcionado mucho también, así que vamos con el Book Tag, con lo mejor y lo peor de la primera mitad del año. La primera pregunta es tu libro favorito en lo que va de año, y aquí tengo que deciros dos, por un lado Mala Herba, de Manuel Javois, y por otro lado Trigo Limpio, de Juan Manuel Gil. La verdad es que los dos libros me han gustado muchísimo, se han llevado cinco estrellazas los dos, de Mala Herba había escuchado muchas cosas y todas buenas, y la verdad es que el libro ha cumplido con creces mis expectativas. De Trigo Limpio no había escuchado nada, pero ya había leído al autor con su anterior novela, Un hombre bajo el agua, y me había flipado, había sido una de las mejores lecturas del año, y desde luego esta novela me ha encantado, ya lo sabéis, lo he dicho mil veces, y yo creo, sí, tenéis un vídeo que os voy a dejar por la i, en el que os hablo de novelas españolas de cinco estrellas, y os hablo más extensamente tanto de Mala Herba como de esta novela. La siguiente pregunta es, ¿la mejor secuela que has leído en esta primera mitad de año? Y esta pregunta la tengo que dejar en blanco porque no he leído absolutamente ninguna secuela, no he leído ninguna secuela, no he seguido con ninguna de las ads que tenía pendientes, no he empezado con ninguna y me he leído también la segunda parte, así que esta pregunta, raro, pero se queda en blanco. Tenía que mirarme dos veces la lista de libros que me había leído este año para confirmar que evidentemente no había leído ninguna secuela en este 2021. La siguiente pregunta es una novedad de este 2021 que quieras leer y que aún no has leído, y aquí tengo que decir Los Inadoptables, está publicado por PUC, es un libro infantil, lo tengo por ahí, no me he dado cuenta de sacarlo y de traerlo para acá, y es un libro infantil que pedí, que tenía muchas ganas de leer y que tengo muchas ganas de leer, pero es lo que os digo, estoy estos meses que lo cojo, lo suelto, lo cojo, lo suelto, como me ha pasado con un montón de libros. He empezado a leerlo y me ha parecido precioso, lleno de magia y con una narración muy, muy, muy cautivadora y muy envolvente y muy atmosférico, pero no he conseguido seguir, no porque no me gustase, sino porque yo estoy muy dispersa. La siguiente pregunta es lanzamiento más anticipado de la segunda mitad de año, y aquí os tengo que decir una novela que se llama Gente ansiosa. No sé a quién he escuchado hablar de esta novela, porque yo la he escuchado en algún canal, y la persona que hablaba de este libro hablaba de él porque lo había leído en inglés y se va a publicar en español a lo largo del mes de septiembre, creo que es como para el 14 de septiembre, cosas así, para mi cumpleaños. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención el argumento, es una mezcla entre comedia, comedia romántica, me gustó mucho como hablaron del libro, y yo creo que puede ser un libro que me guste, que encaje conmigo, y la verdad es que me llamó muchísimo la atención y lo tengo apuntadísimo. No soy de apuntarme las novedades que van a salir, no suelo estar muy al cabo de las novedades, me entero de las novedades por lo que veo en Instagram, en Twitter, y en los canales de otros compañeros y compañeras, pero esta novedad la tengo muy, muy, muy apuntada. La siguiente pregunta es, ¿Nuevo autor o autora favorito? Y en este caso tengo que decir a Patricia Highsmith. Me ha encantado el talento de Mr. Ripley, fui el otro día a la Rit-Rit de O'Donnell y me compré Extraños en un tren, porque tengo muchísimas ganas de seguir leyendo a la autora. Me ha parecido que tiene una narración muy profunda, pero luego el libro es muy dinámico, y sobre todo los personajes, por lo menos esta novela, me han parecido complejísimos. Tengo muchísimas ganas de seguir leyéndola, tengo muchísimas ganas de seguir probándola, y no sé por qué no la había leído antes, porque la verdad es que es una autora que, en principio por lo que escribe y por el estilo que tiene, encaja muy bien con lo que a mí suele gustarme. La siguiente pregunta es, ¿El libro que más te ha sorprendido este año? Y aquí tengo que decir, Mare sin dueño de Esther Ginés. Está publicado por la editorial Tres Hermanas y me ha encantado. Os hablé también de él en el libro de novelas españolas de cinco estrellas. Fue un libro con el que di, por casualidad, me colé en la librería y le dije a la librera que quería un libro que no fuera la típica novedad de siempre, que no estuviera publicado por las grandes editoriales de siempre, y me recomendó este, y desde luego me encantó. Es un libro súper atmosférico, es una historia muy, muy, muy envolvente, en la que el paisaje, la geografía, de dónde está ambientado, es muy importante. Es una historia de amor bastante atípica, y la verdad es que a mí me encantó, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Y si os gustó Rebeca, tiene un puntito Rebeca que yo creo que puede hacer que os guste. La siguiente pregunta es el libro más decepcionante de este 2021, o de lo que llevamos, y aquí sin duda alguna tengo que decir la canción de Aquiles. Lo siento mucho. Es que no me ha gustado nada. Me ha aburrido un montón, me ha costado un infierno leerlo, pero un infierno, no he conectado nada con él, me ha pasado lo mismo que me pasó con Circe, también de la misma autora, y es que no, no ha sido un libro para mí, no lo he disfrutado, y honradamente yo quería que Aquiles muriera cuanto antes. Me dio mucha pena porque Patroclo es muy buena gente, la verdad, y me caía muy bien, pero yo estaba deseando que muriera, os lo digo de verdad. Y luego la manera de escribir de la autora no me gusta, he tenido la misma sensación que tenía con Circe, que casi como cada capítulo era independiente el uno del otro, que no encontraba una cohesión como historia, no sé, me ha costado un infierno, sé que os encanta, que a todo el mundo le está encantando, os voy a dejar una reseña de mi muy queridísimo Juan Porlaí, que a él le ha encantado el libro, y es una delicia escucharle hablar de lo muchísimo que le ha gustado, y de lo bien que se lo ha pasado leyéndolo, pero desde luego no ha sido lectura para mí, y es no ya lo más decepcionante, sino yo diría que lo peor que llevo leído este año. La siguiente pregunta es tu crush favorito de este 2021, de lo que llevamos de 2021, y aquí tengo que decir que el personaje masculino de Un Cuento Perfecto de Elizabeth Benavent, que será mi crush favorito del 2021, pero que casualmente no me acuerdo de cómo se llama, creo que se llama David, me parece, pero es un tío que es muy buena gente, la verdad es que es muy majo el chaval, me ha gustado mucho, si hay algo que me suele gustar bastante de las novelas de Elizabeth Benavent, son sus personajes masculinos, y con este personaje la verdad es que me lo he pasado súper bien, es muy buena gente, hacen un combo perfecto la protagonista femenina y él, la verdad es que fue un libro que me sorprendió bastante, tenía a la autora en cuarentena después de que la magia de ser Sofía me pareciera un libro horripilante, y la verdad es que este libro me ha reconciliado con ella, y el personaje masculino la verdad es que me ha gustado mucho, creo que rescata la esencia de los mejores personajes masculinos de esta autora, y la verdad es que yo me lo he pasado muy bien. La siguiente pregunta es, ¿tu personaje favorito de este 2021? Y tengo que decir que Alexis, Alex Esther o Galaxy Esther, la protagonista de la novena casa de Lake Bardugo, también ha sido uno de mis libros favoritos este año, también ha sido uno de los libros que más me han sorprendido este año, porque la verdad fue un libro que empezó muy 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 abajo, no conseguía meterme, pero es un libro que va increchendo, llega a un final absolutísimamente redondo, impecable y maravilloso, y la protagonista femenina lo es todo en este libro, es que es buenísima, es como una mezcla de Lisbeth Salander y de Klaus de la serie de Umbrella Academy, más o menos, es un popurrí entre esos dos personajes, es fuerte, independiente, tiene unos poderes extraordinarios, tiene un pasado genial y la autora nos lo cuenta y nos lo mete dentro de la historia muy 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 bien, como una parte más de una forma muy orgánica dentro de la trama que está contando, y de verdad es que ya solamente por la protagonista merece la pena y es mi personaje favoritísimo. Es un personaje con un pasado genial que la autora mete muy bien dentro de la trama que está contando, y que integra muy bien dentro de la trama que está contando, me ha gustado un montón conocer a esta protagonista, es que es de las protagonistas que me gustan a mí, y la verdad es que el libro fue toda una sorpresa, porque ya os digo, no entré al principio con él, de hecho es un libro que tiene algunos peros, yo creo que hay cosas de la trama que no están del todo bien desarrolladas, pero con sus peros, de verdad que es, a mí me pareció una novela fantástica, la disfruté muchísimo, y el final es que es apoteósico, os lo digo de verdad, apoteósico. La siguiente pregunta es, ¿libro o libros más bonitos que han llegado a tus estanterías este año? Pues aquí tengo que decir que las bestias olvidadas de él, porque esta portada, o sea, tiene brillo y ya no solamente la ilustración, es preciosa, sino que es que la portada tiene brilli brilli, y es genial, es un libro también que me gustó mucho, con una protagonista que me encantó, y también muy sorprendente, porque es un tipo de fantasía, que no suele encajar demasiado bien conmigo, o no es la típica fantasía que yo leo, y me gustó un montón, y de verdad, pero es que la edición es preciosa, como todo lo que nos está trayendo Duerme Vela, y la portada es una preciosidad total. Y otro libro que tengo también precioso, es En tus zapatos, este es una maravilla, la portada es muy bonita, luego tiene el canto así en verde, y este rosa, es que de verdad, este libro es como objeto decorativo, es precioso. El libro también me gustó, la verdad, ya sabéis que odié profundamente Piso para dos, que lo aborrecí totalmente, y que no me gustó nada, y la verdad es que llegué a este libro sin ninguna expectativa, porque llegué a este libro sin ninguna expectativa, y la verdad es que me conquistó, me gustó muchísimo, y me hizo pasar muy buen rato, la verdad, creo que es un libro ideal, ahora para el verano también es un libro ideal, es un libro para estar a gustito, para ponerte calentito el corazón, y para reconfortarte en un día malo, y la verdad es que es una lectura que está, sin cambiarte la vida, es una lectura que está bastante bien, y ya os digo, sobre todo teniendo en cuenta, lo poquísimo que me había gustado Piso para dos. La siguiente pregunta es, libro que te ha hecho feliz, y aquí tengo que decir, A la casa del amor, de Nancy Mitford, me ha encantado, me lo pasé genial, me reí, de verdad, me gustó muchísimo, sabía que tenía que gustarme, o sea, partía con muchas papeletas de que me gustase, pero la verdad es que me lo hizo pasar genial, ha sido todo un descubrimiento conocer a Nancy Mitford, y tengo muchas ganas de seguir leyéndola, y este libro de verdad, que me hizo reír, me hizo emocionarme, me encantó la presentación de los personajes, cómo cuenta la historia, no sé, me gustó todo, me gustó muchísimo, y la verdad es que me hizo muy 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 feliz. Luego, un libro que te haya hecho llorar, y en este caso tengo que decir, La isla de las mujeres del mar, de Lisa Si, es que con todos los libros de Lisa Si, tienes que llorar, un poco o mucho, o por lo menos, si no eres de llorar, llorar, por lo menos que te saque la lagrimilla, y esta historia de verdad, es que, es que te toca el corazón, es además muy didáctica, porque se aprende mucho, tanto de las mujeres buceadoras, de la isla de Jeju, como de todo lo que es la cultura de allí, de un poco lo que es la historia de Corea, y la verdad es que, me parece un libro buenísimo, también es uno de los mejores libros que he leído este año, pero bueno, para no repetirme en todas las categorías, pero es una de las mejores lecturas, de lo que llevo este año, no me cabía ninguna duda, porque para mí Lisa Si es top, me encanta todo lo que escribe, pero la verdad es que este libro, me ha gustado muchísimo, y para cerrar ya, libro que quieres leer, antes de que termine el año, ya aquí voy a decir, Actos Humanos, de Han Kang, leí La Vegetariana hace como dos, tres años, y me encantó, y no he vuelto a leer a Han Kang, y no tiene perdón, y ni siquiera tengo Actos Humanos, me lo tengo que comprar, pero va a ser la próxima compra que haga, porque tengo muchas ganas de leerlo, últimamente, no sé por qué, me he acordado mucho de La Vegetariana, no sé, se me ha venido mucho a la cabeza la autora, aunque La Vegetariana es un libro en el que nunca he dejado de pensar, porque es un libro que deja ese pozo, hace que no puedas dejar nunca de pensar en él, pero me han entrado muchas ganas de leer a la autora, y tengo dos libros suyos pendientes, Actos Humanos y Blanco, pero me apetece mucho más que Blanco, que he escuchado cosas fantásticas de él, me apetece mucho más leer Actos Humanos, y yo creo que será de mis próximas compras, y le tengo muchas, muchas ganas. Esto ha sido todo por esta semana, dejadme en los comentarios, cuáles han sido vuestros libros favoritos, cuáles os han decepcionado, cuáles son los libros más bonitos que habéis comprado, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.